Libro primero. Avisos provechosos para la vida espiritual. Capítulo 24. Del juicio y penas de los pecados. Primera parte. En todas las cosas ten presente el fin y cómo estarás delante de aquel juez justísimo para quien no hay nada oculto, a quien no se aplaca con dádivas ni admite excusas, sino que juzgarás según los dictados de la más estricta justicia. Oh ignorante y miserable pecador, ¿qué responderás a Dios que sabe todas tus maldades? Tú que temes a veces el rostro de un hombre airado. ¿Por qué no te preparas ahora para el día del juicio, cuando no habrá quien defienda ni ruegue por otro, sino que cada uno tendrá bastante que hacer por sí mismo? Ahora tu trabajo es fructuoso, tu llanto aceptable, tus gemidos oídos, tu dolor es satisfactorio y expiativo. Excelente y saludable purgatorio sufre aquí abajo el hombre sufrido, que al ser injuriado se duele más de la malicia del que le ofende que de su propia ofensa. Que ruega de buen grado a Dios por los que le contrarían y perdona de corazón los agravios, no teniendo reparo en pedir perdón a cualquiera. Que se inclina más fácilmente a la misericordia que a la ira, que se hace fuerza muchas veces y procura sujetar del todo su carne al espíritu. Mejor expulgar ahora los pecados y desterrar del alma los vicios que dejarlos para que sean castigados en lo venidero. Verdaderamente que nos engañamos a nosotros mismos por el amor desordenado que nos tenemos. ¿En qué otra cosa se cebará aquel fuego sino en tus pecados? Cuanto más te perdonas ahora a ti mismo y más fielmente sigues los deseos de tu carne, tanto más gravemente serás después atormentado, pues amontonas con ello más combustible para quemarte. En aquello que más pecó el hombre será más gravemente castigado. Allí los perezosos serán punzados con aguijones ardiendo y los golosos serán atormentados con gravísima hambre y sed. Allí los lujuriosos y amigos de deleite serán rociados con ardiente pez y hediondo azufre. Y los envidiosos aullarán por la vemencia del dolor como perros rabiosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!